Repartí cinco décimos y la repartí con la gente más allegada. He tocado a mis padres, le he tocado a Maika, que es como si fuera mi hermana, le he tocado a él. Yo me he ido del trabajo, he visto el número y un año cayó el 49.740, cambiaba el 4 por el 6. ¡Fuah! No lo sé, no lo sé, muchos nervios, muchos nervios. Unos 10 millones de euros son en total las 172 series que ha emitido loterías de este número. Íntegramente desde esta administración. Luego se ha vendido en Torrecilla de Alcañiz, en Luco de Bordón y el resto aquí, aquí en Alcañiz. Años así tan duros, pues aún es más bonito repartir suerte. Así la gente ve, comprueba que la lotería toca. Se desanima, nos desanimamos porque hace tiempo que no toca y tal, pero todos los sábados hay sorteos y todos los sábados toca la lotería a uno u otro. Pues hemos repartido creo que son 250 décimos de un quinto premio. Muy contentos, claro. Se ha vendido todo aquí. Casi todos son socios, lo que se lo han. Gente que no, pero la mayoría son socios. Entonces ha quedado todo en Alcañiz. Sí, algunos que me han llamado ya me han dicho, vamos, hay que celebrarlo. Lo celebraremos de alguna manera, sí. Gracias. 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 Gracias.